Y nuevamente nuestra canción de Navidad con Matías y Mamá. ¡Feliz Navidad! Sabes mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. ¡Santa Claus llegó a la ciudad! El todo lo apunta, el todo lo ve. Te sigue los pasos, estés donde estés. ¡Santa Claus llegó a la ciudad! Y observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí. Él lo sabe todo, no intentes huir. ¡Santa Claus llegó a la ciudad! ¡Mati! ¿Quién está ahí? ¡Rodolfo el reno! ¡Qué emoción! Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como un tomate y de un brillo singular. Todos sus compañeros, se reía sin parar. Y nuestro buen amigo, no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó. Y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación. Y desde aquel momento, todo burló se acabó. ¡Bravo! ¡Bravo, Mati! Y recuerden... ¡No burlarte de los demás! ¡Todos somos... ¡Especiales! ¡Feliz Navidad! ¡Te amo, mami! ¡Te amo, mi amor! ¡Gracias!